Gracias amigos por su sintonía, ya estamos de vuelta. Seguimos conociendo a estas organizaciones que hacen cosas tan bonitas por Guatemala y qué bueno que se les pueda dar una mano extra para que ellos puedan seguir multiplicando todas las acciones que ya hacen desde hace algún tiempo y que trabajan por ciertos sectores de Guatemala. Es un gusto para mí presentarles a Operación Bendición. Bueno, quienes hoy me acompañan para hablarnos del proyecto es el licenciado Hugo Tobar, gerente del proyecto. Gracias Hugo por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Y también, amigos, les presento a la licenciada Geraldina Mota, ella es la directora nacional de Operación Bendición. Geraldina, ¿cómo estás? Hola Tuti, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, hablemos un poquito de qué es Operación Bendición. Bueno, Operación Bendición es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria. Nace en 1978 en Estados Unidos y en 1986 ya acá en Guatemala. Ok. Operación Bendición ha tocado aproximadamente 200 millones de vidas alrededor del mundo y tenemos 23 oficinas alrededor también del mundo. El principal objetivo de la misión de Operación Bendición es romper el ciclo de sufrimiento de los más necesitados, demostrando el amor de Dios, ejecutando proyectos que transformen las vidas de estas personas a través de diferentes componentes que tenemos, temas de salud, temas de agua potable, proyectos. Tenemos también un componente muy esencial que es el de alivio en desastres. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando en Liberia, apoyando o llevando suministros médicos para la prevención y la atención del ébola. Claro. Y bueno, en Guatemala también nos ha tocado pues aliviar algunos desastres que hemos atendido, como por ejemplo el terremoto de San Marcos. Ya hemos ido en dos ocasiones. También hemos estado en Mich, en Stan y pues la idea es poder llevar una oportunidad o llevar esa esperanza a la gente que más lo necesita. Esa es nuestra misión. Gracias. Específicamente, Hugo, ¿cómo este proyecto llega a las diferentes comunidades? ¿Dónde están? ¿Qué impacto han tenido? Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, pues hay diferentes ejes, por ejemplo en el eje de agua, salud, subsistencia. Realmente nuestra cobertura es en todo el país, donde sí hemos logrado impactar a más lugares es en el tema de atención a desastres, porque sí pues hacemos esa labor de somos los primeros en llegar, no en la fase de emergencia, porque no vamos a rescatar a la gente, sino en el establecimiento de los albergues, en ver cómo hay una buena administración de los recursos y todo y ver qué es lo que necesita. Muchas veces lo que hemos visto en Guatemala es que como que hay ciertas modas, por ejemplo miran un desastre y rápido, comida, comida y comida, pero muchas veces no hay ni en qué prepararla, por ejemplo. Claro, claro. Entonces operación medición, así como lo hace en desastres, también en sus otros ejes mira cuál es la necesidad y se enfoca en realmente hacer corresponsable al guatemalteco también de su propia necesidad y ver cómo juntos podemos salir, no con asistencialismo, sino realmente con capacitaciones, fortaleciendo sus capacidades y aportando a esa dignidad que ellos tienen. Eso es lo que hemos hecho en todo el país. En general, y como me comentabas, con diferentes ejes, en diferentes proyectos, le podría llamar, como de ayuda, como de educación, ¿qué es lo que ustedes, a qué se van a enfocar específicamente con el galardón Juan Mautiza Gutiérrez? Bueno, pues con este galardón nosotros estamos proponiendo un proyecto que va a transformar las vidas de la comunidad. La comunidad es una comunidad que está en Livingston, son 10 comunidades. La idea es poderles mostrar un modelo de alta producción. Ok. El modelo de alta producción es, pues, un método diferente de enseñarles a cómo producir sus propios alimentos. Y, pues, tenemos diferentes metodologías, la metodología vertical, la cíclica, también en mesas, y a Hugo te podrá comentar un poquito más a detalle, pero la idea es poderles proveer una capacitación, herramientas para que ellos puedan salir adelante ahorita con nosotros, pero aún futuros solitos. Claro. Y, perdón, perdón la interrupción, es una forma de enseñar una buena forma de producción para ellos y para también subsistir de esto, asumo. Así es. Explícanos un poquito más, por favor. Bueno, realmente es un modelo de alta producción agrícola en espacios reducidos. Lo que hace esto es unir distintas metodologías conocidas, pues, a lo largo del tiempo, pero con su implementación, respetando los recursos naturales, ¿verdad?, y las preferencias alimentarias de cada familia. Realmente es la implementación de este modelo a bajo costo, ¿verdad?, en donde ellos no solo pueden generar su alimento para consumir, sino también vender el excedente. Ok. Pero por ponerte un ejemplo, realmente ha sido sorprendente los resultados que se han tenido. En la agricultura tradicional, más o menos, si tú quieres cosechar un repollo, te llevas en un metro cuadrado, logras cosechar de siete o a nueve máximo. Ok. En este modelo hemos logrado cosechar hasta cincuenta por un metro cuadrado. ¡Wow! Aparte de eso, este modelo no está enfocado solo a lo que es hortaliza, ¿verdad?, como muchas organizaciones lo están haciendo, sino también estamos atendiendo la parte de maíz y frijol. Porque nos hemos dado cuenta de que en las comunidades, la mayoría de gente o hace café o se ponen a sembrar cardamomo u otras diversas especies, pero para poder comercializarlo y comprar maíz y frijol. En cambio, nosotros de una vez a enseñarles a producirlo, pero por decirte algo, en Guatemala el promedio de producción es de treinta quintales por manzana. Nosotros hemos logrado trescientos setenta quintales. ¡Es exponencial esto! Sí, es más del mil por ciento que se han logrado y no es que sea una solución exageradamente cara, sino ellos lo hacen con los recursos que ya Dios nos dio a los guatemaltecos y a que seamos responsables administrarlos de una mejor forma. ¿Por qué Livingston específicamente, Geraldina? Bueno, Livingston todos pensaremos que es la parte linda donde todo el mundo quiere ir a vacacionar para Semana Santa, pero lamentablemente no es esa área a la que nosotros nos estamos enfocando, es un área que está después de Río Dulce, en donde el acceso a salud es sumamente caro. Por ejemplo, te digo, una familia tiene que pagar doscientos quetzales para poder salir a la comunidad más próxima para recibir atención en salud. ¡Wow! Cuando el promedio de ingresos de estas familias es de quinientos quetzales. Imagínate, ya con trescientos para familias de doce personas es muy poco dinero, ¿verdad? Entonces, también conocimos a varias familias ahí porque hemos desarrollado un programa de alimentación integral, estuvimos llevando arroz fortificado porque había muchas familias que tenían miembros con desnutrición crónica. Y poco a poco logramos levantar los pesos de los niños a través del consumo del arroz. Así que nos dijimos, bueno, realmente hay una oportunidad para poder ayudar a estas personas, pero no solamente aliviando la necesidad inmediata que tienen hoy de comer, sino romper un ciclo de desnutrición a través de la capacitación, a través de mostrarles este modelo y que ellos puedan también producir su propio alimento y que a futuro ellos puedan salir adelante, ¿verdad? Pero solitos, no, estando nosotras las organizaciones no podemos ni tenemos los recursos para estar todo el tiempo ahí. Claro, claro. Entonces, la idea es crear capacidades, crear todas las herramientas para que ellos el día de mañana puedan salir adelante y que así podamos ir replicando el modelo en otros lugares para que nosotros logremos el desarrollo en Guatemala. Definitivamente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Querías agregar algo más? Sí, no sé si te puedo agregar. Sí, por favor. Lo importante también no es solo la generación de alimento, porque el sueño de Operación Bendición realmente es la soberanía alimentaria, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica y Latinoamérica. Claro. Cuando hablamos de soberanía alimentaria no es solo tener el acceso al alimento, sino tener la opción de poder elegir tu forma de producción, de poder cocinarlos de la mejor forma, aprovechar los recursos, pero también está toda la parte de salud que viene a complementarlo. Porque, por ejemplo, si alguien tiene acceso al alimento, pero por ejemplo no ha sido desparasitado, tiene una gran serie de enfermedades, pues como que no aprovecha esos nutrientes. Entonces, nosotros con este programa que estamos proponiendo es de habilitar esas clínicas para que atiendan durante un año, pero no solo eso, sino pensamos en que sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo? Capacitando técnicos voluntarios en salud en cada una de estas comunidades para que cuando nosotros nos retiremos de ahí, haya gente capacitada, con herramientas para atender las emergencias en salud y que entonces realmente la gente pueda salir adelante y ser soberano en alimentación. Qué genial. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, Geraldina, por estar hoy con nosotros y contarnos un poquito también de Operación Bendición en Guatemala. Hola. Y bueno, aquí están las tres opciones para que usted también se involucre, para que usted se entusiasme también con este galardón tan bonito que año tras año, durante 12 años ya, se han hecho para apoyar a diferentes fundaciones, asociaciones, organizaciones que están haciendo el cambio en la vida de muchas personas. ¿Cómo tiene que hacer usted? Votando. Ahí está apareciendo la página en internet en la cual usted puede ingresar y enterarse de qué manera puede hacerlo. Ahí están también las fechas dentro de las cuales puede usted hacer la votación y darle la oportunidad a cualquiera de estas organizaciones a tener el mayor galardón y de cualquier manera, igualmente, las tres salen beneficiadas gracias a la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. La que, la organización que nos quedaba por conocer, que fueron de las tres ganadoras del año pasado, es Aso Puente. Vamos a conocerla. Asociación Puente está legalmente constituida desde mayo de 2009. La razón de ser de la asociación es el problema de desnutrición crónica de nuestro país. Cuando entramos a una comunidad, notamos que efectivamente las comunidades carecen de los bienes más importantes que necesitan. Entre estos están los tinacos de agua. Ahorita tenemos más de 800 familias. El premio de la Fundación de Juan Bautista Gutiérrez fue utilizado, verdad, para poder realizar instalaciones en tres comunidades. Ahora tenemos también el filtro, el filtro de agua. Entonces ahora estamos mejor. Cerramos el 14 de septiembre las votaciones. Luego tenemos un proceso interno. Pero si no ganaron en una vez, pues que vuelvan a participar otra vez.